Hola Fabián ¿Qué tal? Está muerto el consejero He matado, he matado al consejero Gracias Javier ¿Cuándo me toca ayudar? Bueno, tenía que tocar, pues por suerte Antes he dado incluso tiempo a un chaval Porque había escrito mal la palabra Y le he dado tiempo a que lo ponga bien Para que todos tengan la misma oportunidad Vale, entonces baños Despiadado fresco Ah no, conectando con servidores ¿Eh? No, que va a ser conectando con los servidores Todo el clima también El néctar imperial de las termas Fortalece el cuerpo y la mente de todos mis soldados Debería un diastro Twitch no me ha avisado del directo Seguramente lo tendrás desactivado O no me sigues O ambas cosas Jeje Entonces, explicación rápida Dragón, vete izquierda arriba Yo aquí Y otro que se vaya derecha arriba Entonces Dragón Es muy simple Tú vas a entrar Cuando yo diga Cuando yo diga 3, 2, 1, 2 para adentro Vas a entrar a la placa Yo te ayudo de aquí a matar al visejo Cuando lo matemos Te sales Y vas al medio Coge la pelota del medio Va a cargarte la protección De nuevo Y vas abajo a light Y le haces el relevo a light ¿Vale? Y cuando llegue yo De nuevo Yo entro en la placa Tú te sales Otra vez Dragón Y al medio Y otra vez para arriba Es muy simple Cuando yo diga 3, 2, 1 O sea, 3, 2, 1, no Perdón Cuando yo diga Todos para el medio Vamos todos al medio Y hay que destruir O hacerle daño Los relojes 3 de izquierda 3 de derecha 3 de atrás Tenemos que meter en el medio ¿Vale? Va a hacerle daño Si no estamos dentro de la placa O pisando la placa No hacemos daño Entonces hay que usar En el medio Una super Para limpiar Uno a la vez ¿Vale? Yo tengo pistolero Así que Que limpien Pistolero es para el reloj El primero Vale, entonces Bailando Bailando ¿Tú estás Ayudando? Yo estoy ayudando Sí Entonces Entonces tú vas a entrar Después A Gersule Tiene que estar aquí Arriba derecha Gersule Esta es tu placa Cuando yo diga 3, 2, 1, 2, 1 Tú te metes en la placa Te quedas ahí Cuando tú Y Bailando Matáis el amarillo Tú resales Bailando entra Y Gersule Bailando Le vas al medio Coge la bola del medio Te recarga la protección Y vas abajo Y le haces el recambio A Didac Estará aquí esperando Y te metes dentro de la placa Y no os salgáis No os salgáis Hasta que llegue tu compañero Salvo que Bueno si vais a morir os podéis salir y saltar pero no mucho tiempo porque entonces la cadena sube entonces quien está aquí, Didac vas al medio, coge la pelota descarga la protección y le haces el relevo a tu compañero que está arriba y lo mismo de antes todos al medio es dejar lo que estáis haciendo y vamos todos al medio y uno va limpiando a la vez con super y los demás, entramos al medio y hacemos daño a los relojes si por el casual no hacemos suficiente daño y no destruimos todos a la vez o sea a la vez no sino los nueve relojes en una tendremos que volver cada uno a su placa y entráis del tirón, os metéis dentro del tirón cuando yo diga cada uno a su placa cada uno a su placa entráis del tirón cada uno a vuestra placa ¿vale? del tirón sin esperar, pisáis la placa os quedáis allí hasta que lleguemos Pailano en el derecho y de ahí que iría en el izquierdo ¿vale? eso os recomiendo despiadado si lo tenéis pues vais a petar muy rápido a los bichos amarillos ¿vale? pero bueno también lanza cohete de la ray hace bastante daño y tal ¿vale? ¿una pregunta? ¿alguna duda? no ¿vale? siempre hacemos relevo arriba abajo, abajo arriba ¿vale? también cuando vayáis al medio intentad matar un par de bichos uno o dos que veáis por ahí para ir pillando por yo al medio así que voy a pillar esto no lo sé a ver, tres tres dos uno top pain row subete dragón subete dragón hasta que matemos al amarillo ya está ya está ya está ya está vale 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 baila no es alto salta ya dragón todo vale nada A ver, todos para el medio, todos al medio, vamos, vamos, vale, ya, 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 ya. Ya se me acabó. Otra super. Me mataron. Cuidado con la protección psionica que aquí la perdáis. No, mierda, vaya, ya me salvo, ya me salvo. Cuidado con el grande. Le maté, le maté, le maté. No, mierda. Ha quedado solo uno. A cada uno a su placa, vamos. Me necesito protección. Vamos, vamos, cada uno a su placa. Podéis revivir. Yo no. Voy yo. Vale, vas tú. Vamos, Didak. Vamos, Ragón. Vamos, cada uno a su placa. Tienes placa. Tienes placa. Tienes placa, ¿eh? Tienes placa, ¿eh? Limpia aquí, Ragón, un poquillo. Y ya te puedes ir. Bueno, aquí ya te vas. Vete, vete. No te preocupes que al gordo me lo cargo con el despiadado. Me ha quedado uno a nada de vida, pero bueno. Vale, me voy. Vamos para arriba, Didak. Vale, fuera. Mete el dragón, mete. Que me quedo yo. No. Que me quedo yo. Que me quedo yo. Que te? Me voy para allá, Light. Vale. Hay que bebé. Ya, Tienes. Las cadenas del otro lado. A ver qué pasa con las cadenas. Mete ya, Ragón. Vamos todos al medio. No tengo ulti, eh. 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 Que alguien limpio. Estoy limpio, limpio. Ah. No sé que se abra. Destruido. Buena. Tenía yo la super, así que. Tenía yo la super, así que. Yo me quedo en dos y tres, Didak. Vale. ¿Quieres hacer toca ahora? Dale. Tres. Falta la última. Listo. Vámonos por aquí, chavales. Aquí arriba. Esa es la que toca para ponerme... Perros. Perretes. Bueno, entonces una espada. Yo me voy a poner la bobina para hacer lo de la munición. Pues es muy mal. Es por osado. Pues si no despertó vigías ahora en acueducto. Vivo en alcantarilla para recuperar munición. ¿Cuál es la llave que nos ha dado? Un acueducto. Un acueducto. Después, cuando lleguemos ya, Carlos, ya cogemos todo. A ver. Matamos vigías, conseguimos munición al topo y ya está. Estoy mancando menos de... De los precios. Bueno, habéis muerto muchos ahí, eh. Bueno, yo que... En medio, yo no sé lo que ha pasado ahí en medio, eh. A mí me ha dado una vez, porque en realidad, la segunda vez que muero... Esto es para coger munición, eh. Nada más. Vale, pues yo ya estoy full de mí. Sí, después ahora... Con los amarillos de abajo. ¿Qué? Hasta luego. Vale. Con los bichos que tenemos aquí ahora también nos va a rellenar, pero bueno. Aquí el despiadado viene muy bien. Lanza granadas. O sea, lanza cuentes de la Rai también. Y la espada de la Rai viene bien. Pero no solo la espada de la Rai, sino la perk que tiene que... Al golpear te regenera munición. Esa es la buena, ¿no? A mí me gusta con el bazooka. Con bazooka no puede saltar. Ya, ya, eso sí. Pero... Me voy al otro lado a limpiar. No solo lo sabías tú, Light. ¿Y qué? Que... Si saltas pierdes la bonificación de las esporas. Sí, sí, sí. Que tienes que estar en la zona de abajo siempre. De por sí, en el modo prestigio, el cazador no puede hacer dodge. A mí cuando hago dodge me quita las esporas. Pues no podemos saltar. Y el cazador si hace dodge, por lo menos en prestigio, te quita las esporas. Por un par de segundos. Entonces... Ayudantes, vais seguro a los cristales, ¿verdad? Yo me quedo con este, nuevamente.